Situados los acuíferos, el Albar, el Niarrá, el acuífero de Polov y el de Aintana Sur. Este sería un plano con las tres depuradoras más claro y las conducciones. Aquí existen muchas estaciones de bombeo. Estamos hablando sobre todo de las infraestructuras que llamamos primarias o de transporte de agua. Y este es en principio la base o la piedra angular de la gestión del agua en la comarca. Es decir, existen unos convenios muy importantes con las comunidades de regantes donde existe una colaboración económica, una colaboración técnica, una tecnológica con estaciones de bombeo desde solares, pasando a riegos por boteo, a canalizaciones y demás, de tal manera que los regantes traten de utilizar o de optimizar el agua y a su vez se liberen aguas que utilizan los abastecimientos. También hay una parte que es muy importante que es el intercambio entre las aguas blancas y lo que llamamos aguas depuradas. Es decir, una vez con todos los tratamientos, tratamiento secundario a un agua gris y un tratamiento tertiario, es decir, estos pasan a asumirse económicamente por el consorcio de agua. Este agua se lleva a los canales tradicionales de los regantes, se asumen los costes y el consorcio de alguna manera pasa a utilizar los derechos de las aguas, así como las aguas de los regantes de la zona. Bien, esto al fin y al cabo es algo que hemos nacido y que no podíamos hacerlo de ninguna otra manera, es decir, el crecimiento de la comarca, si no se hacía así, era inviable, porque como he dicho, los derechos de las aguas, pues hay algunas comunidades de regantes que parten de 1500, de 1700, es decir, documentalmente, tienen derechos inscritos y a pesar de que haya una ley de aguas, es decir, prevalece o de alguna manera siguen teniendo esos derechos ancestrales y hasta el año 2000, es decir, hemos creado un sistema de colaboraciones que al final se ha venido gestando y este sistema de colaboración, pues a su vez, ahora mismo, en pleno 2018, ha traído un coste, por así decirlo, de gestión o de agua en alta, muy competitivo respecto a otras zonas que puede ser Alicante o la zona norte, es decir, un coste económicamente muy viable y ese coste es, digamos, o esa gestión, pues es por eso de alguna manera la marina baja se le conoce como un sistema modélico, modélico a nivel de gestión o de gobernanza de agua, incluso en España y en parte se ha ido también en el extranjero y demás. En principio esto tenemos prácticamente inscritos unos 28,88 metros cúbicos.